¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Unravel, vamos a continuar en el episodio número 6, episodio número 6 es el que nos toca ahora, así que vamos allá. Recordad que me haría mucha ilusión que llegáramos a mil likes, aunque sé que la ve muy poquita gente esta serie, pero bueno, la voy a seguir subiendo, voy a subirla entera de hecho, así que bueno, pues sí, me haría ilusión, así que bueno, pues ya sabéis. Entonces, veamos aquí, oh, conseguimos los 5 de 5 en el último, que guay, me alegro muchísimo, de coleccionables, a ver cuál es el que toca ahora, este en el hoyo, de acuerdo, pues allá vamos. Vamos allá chicos, episodio, estamos en el bosque, pero un pedazo de bosque del copón, y cada vez es más de noche, a mí me gusta más que sea de día, es como se ve más bonito todo. Bueno, esto es como, que no sé, qué están haciendo ahí, no lo sé, bueno, vamos a ver. Una araña, no te acerques mucho a ella, por favor, que asquito. Vale, allá vamos. Veamos, está lloviendo, vaya. ¡Ay, qué leche se ha dado, pobrecico! ¡Ay, tiene frío! ¡Uy, tiene miedo! ¡Qué miedo! ¡Uy, mira esto! Pero, ¿por qué nos pasa un coche por encima? ¡Socorro! Mira, tiene frío, pobrecito, me da pena. Me da mucha pena. ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada. ¡Eh, no puedo continuar, maldicito! Está ahí. Vale, vale, está aquí chicos. Teníamos lana, ya tenemos. Vamos allá. Sin lana, no hay camino. A ver, esto... ¡Uy! ¡Eh, qué ha pasado aquí! Claro, esto nos va contando un poco la historia, ¿no? ¿Por qué se llevaban de aquí a esta persona así? A ver, esto... Ajá, vamos a ver... Vale, ya lo veo. Eh, tú, ven aquí. Cosa. Ponte aquí. ¡No! O sí. ¡Ah! Tengo que llegar a... Tengo que llegar hasta ahí, ¿cómo...? Esto se puede... Esto no se puede llevar para allá. ¡Oh! Tengo que llegar hasta ahí, ¿cómo...? ¿Cómo llego hasta ahí? ¡Maldición! Ahí está la lana. Vaya cacota. Esto no se puede arrastrar, ¿no? Pero lo tengo que hacer con esto, ¿eh? Pero claro. ¿Será que...? A ver, vamos a... No sé. No se me ocurre, tío. Esto no se me ocurre. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya veo. Ya veo, ya veo algo. Pero no sé si voy a poder... Ah, sí que llego, sí que llego. Vamos a ver un momento. No sé si tengo que hacer trampolín. Me temo que sí, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer un trampolín aquí. ¿Ok? Mira, podemos pasar hacia el otro lado también. Pero aquí tenemos lana. ¿No? Esto parece que es lana, ¿verdad? Vamos a subir. Hacemos trampolín hacia este lado. Vale. Y aquí hay algo. Aquí parece que puede haber algo, ¿no? ¿O qué? No. No parece que haya nada. A lo mejor hay algún coleccionable. ¿Verdad? Pero no, no hay nada. Bien, pues tenemos que continuar hacia este lado. Vale. He pasado. Sí, señor. ¡Ah! Oh, Dios mío. Qué miedo. Pobrecito. Lo está pasando mal, ¿eh? Me da penica. Vale. ¿Podemos continuar? Sí. Bien. Vaya noche de perros que hace. Dios mío. ¡Ah! ¡Eh! Sal de ahí. Vete. Necesito resguardarme. Me quedo aquí dentro. No, esto no resguarda mucho. No, parece que no. ¡Oops! Mierda. Necesita. Nos hemos dejado. Vale, ya lo veo. Ya lo veo. Listo. Hago aquí, chicos. Tenemos que llegar hacia... Hacia aquí. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vale. Ya tenemos más lana. Ya podemos continuar. Mar. ¡Yepa! ¡Ole! A ver si paso por aquí. Igual me pilla... Me gasta menos lana. Bien. Eh... Esto. Trampolín. Y por lo que veo... A ver. Otra imagen. Esto lo tendré que subir. Porque me lo tendré que llevar para allá. ¡Eh! ¿What the fuck? ¿Desde este lado? Vale, vale, vale. Perfecto. Ok. Vamos a hacer trampolínio aquí. Un puente. Eh... Es como vertidos tóxicos o algo. No sé qué llevaban esos tíos. Llevan con traje de protección. Bueno, esto es para poder subir por aquí, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? Sí. Que no me caigan rocas, por favor. Ay, Dios mío. ¡Ah! Ya sé lo que tengo que hacer, chicos. ¡Uh! ¡Corre! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que hay otro! Y si me pongo aquí, ¿me hará algo? ¡Oh! ¡Sí! Me ha chapado. Dios mío. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Oh! ¿Otra vez desde aquí? ¿Por qué? Veamos. Me gustaría que tuviera más puntos de control, ¿sabéis? Porque a veces te hace repetir... Algunos tramos que te han costado un poco de hacer. Y es un poco tedioso. El hecho de tener que vol... Ah, vale. Tengo que llegar hasta... Creo que tengo que volver hacia atrás. Hacia esta zona para resguardarme del otro barril, ¿eh? Creo. No lo sé. Bueno, me parece que sí. Porque aquí ya no me daría. Sí, efectivamente. Mirad. A ver. Si me sale ahora, ¿de acuerdo? Voy a... Espera. Que me da miedo. Vale. Hago así. Y hago así. Y aquí ya no me pilla, ¿verdad? Este no me pilla, ¿verdad? Dime que no. No me pilla. Vale. Pues allá vamos. Continuemos. Lanita para mí. Pertidos tóxicos. Eh, que se me... Le hace pupa. Ya, ya lo sé, hijo mío. Pero ¿y qué vamos a...? ¡Ah! ¡No! Vale. Ahí arriba había algo para... Para pillarme. Vaya gritillos que pego, ¿eh? A ver, ¿cómo...? Sí, vale. Un momento. Ahí abajo hay algo. Yo quiero pillarlo. ¿Cómo...? ¿Cómo podemos pillar eso? Vamos a ver. Cuéntate un poco. No. Vale, aquí... Aquí es caer y morir. Ok. Entonces... Vale, pues no se me ocurre, sinceramente, cómo llegar hasta allí. No puede bajar de ninguna manera. Es muy raro. A ver. Se me ha ocurrido... ¡Oh! Vale. No. 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 No, no. Tengo que volver hacia atrás. Creo que ya sé cómo se puede pillar. Creo. Vale. Vale. Si yo hago así... Y vuelvo hacia aquí... Ahora puedo entrar aquí, ¿verdad? Ah, mira. Amigo. Mira esto. Ah. Ya tengo coleccionado. Vale. Esto nos va a servir como... Ah. Solo para poder subir aquí. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Más un trampolín tenemos que hacer. Vale. Pues... Allá vamos. Aquí hay algo. ¡Eh! Gánchate ahí. Uy, qué leche me he dado. Vamos a ver. Creo que... Pero bueno, ¿por qué no saltas? A ver. Sáltame. Y ahora creo que tenemos que ir hacia ese lado. Ahí está. Bien. Tengo que bajar hasta aquí. Vamos a ver cómo lo hago así. A ver. Nos balanceamos un poquito. A ver. Ahí está. Vale. Bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Porque... Si me dejo caer... Aquí veo que hay... Ajá. Vale, 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 vale. Esto lo necesitamos. Es como un aguarras chumbo. Producto químico. Inflamable. Asqueroso. Nos lo vamos a llevar. Está vacío, obviamente. Si no, no podríamos con él. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta cosa? ¡Ops! Para, 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 para. Dios mío. ¿Qué me estás contando? No. Mierda. Para, ven para aquí. Ven para aquí. Tengo que hacer un trampolín aquí, ¿eh? Pero... Creo que... Vale, me... No. Vale, espera un momento. Ya sé cómo. Creo, creo. Bien, chicos. He tirado esto aquí. Y ahora sí que puedo pasar, en teoría, y hacer un trampolín. Y llegar a la zona de arriba. A ver... Sí, efectivamente. Vale. Ahora lo que tengo que saber es... Es... ¿Qué tengo que hacer ahora? A lo mejor... Es esto lo que tengo que hacer, ¿no? ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! Tengo miedo. Vale, ahora podré pasar. En teoría. Eh... Yo no puedo saltar hasta ahí. Bueno, sí que puedo. Lo puedo hacer con esto, ¿vale? ¡Oh, Dios mío! No quiero... Ah, sí, mira. Que está esto aquí. No me había dado cuenta. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ah! Dios, que esto da miedo porque no es como el agua que tienes como... Como... ¡Uy! Espera, espera. Que yo quiero eso para mí, ¿eh? ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! Tengo que poder llegar, ¿eh? Lo que pasa es que va súper justo y seguro que me quemo. ¡Uf! Tiene que poder llegar hasta ahí, ¿eh? Lo quiero para mí, ¿entendéis? Lo quiero para mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver... ¡Uf! ¡No! Pero, ¿por qué, tío? Es que me doy ahí. ¿Por qué? Nada, que no... Que no puedo. Que no puedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Moriré. Moriré. ¡Oh! No llego. Ah, no llego. ¿Por qué no llego? Maldicione. Es que es muy difícil balancearse sin que... Sin que haga lo que no tiene que hacer. No puedo llegar, tío. Joder. Pues nada, nos lo dejamos. No podemos hacer otra cosa. Ey, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Y aquí por qué? Eh, ¿qué? ¡Que se va aquí! ¡Uy! Mierda. He pensado que a lo mejor me lo tenía que llevar para el otro lado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es engancharlo y traerlo para acá, porque yo que sé, igual... Pues sí. No, pues no. No, no, no. Pues no. Yo que sé. Hay las rocas que se van a tomar por saco. No me mates, eh. Qué miedo que me da esto. ¡Ay! Que nos vamos en patinete. Vale. ¿Y ahora? ¿Cómo paso por aquí? Pero... Necesito un barco. ¡Ah! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Gracias! Ah, vale. A ver. Veamos esto cómo hay que hacerlo. Y tengo que ir saltando las piedras hasta que pasen todas. Así. ¡No! ¡Esa no! ¡Esa ya no! No, la grande no. Tengo que pasar antes, ¿vale? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! A ver. Veamos. Salta, salta. Salta, salta. ¡Ah! Vale. Y después de esto. ¡Uh! Vale, no me lo esperaba. Gracias, roca. Me has hecho un favor. Pobrecito, tío. Lo está pasando fatal. Mira qué cara pone de tristeza. Vale. Ya tenemos aquí... ¿Y esto significa qué? ¿Tenemos que venir por aquí? No hay nada para ir por arriba, ¿no? Vale. Vamos a ver. Necesito esta caja. Ahí hay un botón, ¿eh? Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Vale. Podemos hacer un trampolín desde aquí. ¡Oh! Que me servirá para subir... ¿Aquí? Esto hay que enchufarlo. ¡Hala! ¡Qué guay! ¿Y ahora? ¡Ah! Está electro... Electrificado, tío. ¡Ah! ¿Y ahora qué he hecho? No lo sé. ¡Ah, amigo! ¡Mira! ¡Uh! Tengo que poner... ¡Hostia! ¡Un momento! ¿Qué estás contando? ¡Hala, hala! Pero es que... ¿Qué? ¡Uh, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? ¿Tendría que haber dejado algo ahí? ¿O qué? No. Eso no lo puedo llevar ahí. No lo puedo llevar ahí. Vale. Sabemos que esto... Tira para arriba. Pero en cuanto yo hago así... ¡Wow! Vale. Y por aquí nos electrocutamos. No hay nada que podamos dejar aquí encima. Para que apriete el... Necesitamos algo. ¡Uf! ¡Qué jodido esto, ¿no? Vale. No podemos hacer nada. Hay que dejar algo aquí encima, pero no se me ocurre cómo. Porque esto está ya... ¡Veamos! Claro, es que... ¿Yo puedo quitar esto? A ver... A ver... Si yo traigo esto... Aquí... Lo dejo ahí encima. El problema es que ahora... A ver... Sí, puedo pasar desde aquí en teoría. Mira. Así... Así... Vale, vale, vale. Ahora esto sí tiene sentido. Ahora metemos esto. Volvemos a pasar por este lado. Y ahora sí que tenemos posibilidades de poder... Pasar, ¿vale? Ahora. Y... Y llegar hasta aquí. Vale, perfecto. ¡Yujú! Sí, señor. Qué satisfacción cuando te pasas un puzzle de estos. Vale, continuemos. Pobrecito, qué frío. ¡Eh! Tenemos que llegar hasta ahí. Tenemos un coleccionable abajo. Vale. Necesito llegar hasta ahí. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, efectivamente. Qué lástima habernos dejado uno por ahí detrás. A ver, mira esto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ajá. Vale. ¿Tenemos que traerlo hasta aquí? Espera. ¿Crees que esto sirve...? Ah, pero que hay otro aquí. No, este no es. Este no es. Vale, está este que no lo había visto. Tenemos que traerlo hasta aquí. Y luego... Vamos a ver. Malito móvil y sus interferencias. ¿Por qué pasa eso? ¡Para! Que pares ya. A ver, y ahora otro aquí. Vamos a ver. ¡Vámonos, casco! ¿Esto qué va a ser? ¿Una canoa o algo así o qué? No lo sé. No lo sé. Espera, espera, espera. Que no sé muy bien yo... Ah, es para pasar por aquí. ¿Es para pasar por aquí? Simplemente. Os vaya. Espera. Vale. Bueno, estamos en una especie de grúa o algo así. Ahí arriba nos podemos pillar. ¿Cómo? Ni puñetera idea porque está muy alto. A ver, si nos soltamos aquí. Vale. Tenemos aquí esto. Ah, podemos hacer un trampolín desde aquí. Sí, perfecto. Vale, vale, vale. Mira, mira esto. Y entonces ya podremos subir. A ver. ¡Ah! Ahí está. Engánchate bien. Pero... Ah, sí, sí, sí. Pero un momento. Ah, vale. Que podemos seguir subiendo. Perfecto. Vale. Tenemos más lana aquí. Podemos entrar por este lado. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada. Dentro sí que hay una palanca. Porque vamos a tener que darle... No sé cómo. Vale, ya, ya sé cómo. Mira. Tenemos que pasar... A ver si puedo. Ah, sí. Ahí está. No, eh. Un poco más. Vale. Un poquito más. Lo conseguiremos. Ay. Pero bueno, ¿qué? ¿Me estás tomando el pelo o qué? Un poco más, un poco más. Sube, sube. Vamos. Ah, pero bueno. No, pero en serio. No me jodas. Sí, se puede enganchar ahí perfectamente. Me parece una tomadura de pelo esto, eh. Ahora. Vale. Si te enganchas ahí... Ay, tengo que darle hacia adelante. Hostia. ¿Puedo darle o no? No puedo darle. No puedo darle, tío. Vete para atrás. Creo que tengo que... No puedes pasar ahora. ¿Cómo eres tan retrasado? Ay. Ay, no me lo creo. No me lo creo. Pero te lo juro. Te lo juro por mi vida que no... No me lo creo esto. Madre mía. Tendrían que haber hecho esto de balancearte más sencillo, ¿sabes? Que el muñeco no... Que no fuera tan fácil que el muñeco se vaya para abajo y para arriba. Que tú lo puedas mantener en un punto ahí quieto. A ver, ¿esto qué? No sé hacia dónde tengo que tirar esto. A ver. Le echo un muro y ahora... Ah, vale. Ahora sí, ahora sí. Ya le podemos... Ya le podemos empujar hacia... Si me deja, hacia este lado. ¿Me dejas empujarlo? Sí. Vale. Vale, voy a tener la pala de la excavadora. Que nos ha quitado las rocas. Con lo cual... A ver, esto lo voy a quitar. Para tener más... Más lana. Y ahora... Podremos bajar ya. Tranquilamente por aquí, ¿verdad? Podremos pasar. Sí. Bien, 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 bien. Sí, sí, sí. Vale, a ver dónde llegamos. Nada, ¿por aquí hay algo? No, porque igual... Pues dejamos alguna cosa por aquí y no mola. Vale, pues parece que no hay nada. Una taquilla... Medio abierta. Uy, no me digas que está ahí nuestro objetivo. ¡Está ahí! Es un... Parece... ¡No me... ¡No me lo robes! ¡No me lo...! No... Si te ocurra robar... ¡No me...! ¡No! ¡Me cago en...! ¿Qué...? No. Chicos, creo que esto no se termina aquí. Nos lo ha robado. Ese maldito cuervo. ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que ir a por él? ¿Cómo cicatrices de la tierra? Se ha terminado ya. Y no hemos podido rescatarlo. ¿Esto qué significa? ¿Que hay que repetirlo? A ver un momento. Si yo entro aquí, ¿qué pasa? ¿Que me lo repite entero? Esto es muy raro, ¿no? Claro, si no lo he conseguido, no puedo continuar al siguiente. Igual me toca repetirlo entero. No lo entiendo, chaval. Yo creo que sí. O sea, no me imaginaba que pudiera pasar esto. Pues sí, desde el principio. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Tengo que descubrir si realmente puedes continuar. Yo creo que no puedes continuar si no recoges el objeto del final. A ver, este sería el siguiente. Ah, pues sí que se puede continuar. Qué raro. Bueno, pues nada. Ya tenemos, en teoría, terminado el episodio 6. ¿Sería? En teoría, claro. Bueno, en fin. Ya veremos qué hay que hacer con eso para recuperar ese objeto. Si se puede recuperar o no. Y nada, espero que os haya gustado mucho este episodio. Si es así, no olvidéis darle a like, que me alegra mucho. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao.